Un saludo a toda la comunidad universitaria. Quiero darles la bienvenida al año académico 2022. En breve iniciamos el primer semestre. Y decirles que, gracias al formato híbrido que venimos trabajando, este año tendremos la alegría de reencontrarnos presencialmente, obviamente, con todas las seguridades sanitarias necesarias de acuerdo a las medidas que da el gobierno y las seguridades propias que tiene la universidad. Quiero decirles también que este año la Universidad Católica de San Pablo cumple 25 años de vida institucional. Por lo cual, agradezco a cada uno de ustedes, estudiantes, profesores, personal administrativo, y por supuesto, agradecer a Dios por tantas bendiciones recibidas en estos primeros 25 años de vida institucional, camino a esos 500 años que nosotros siempre mencionamos. Un fuerte abrazo y un buen año académico 2022.